Alumnos y padres de familia de la Escuela Primaria Amado Nervo fueron testigos del inicio de la campaña de vacunación Unidos contra el Virus del Papiloma Humano, la cual es encabezada por el Gobierno Municipal, los clubes rotarios e integrantes de la iniciativa privada de la ciudad. Durante la primera etapa de esta campaña se aplicarán 2.000 dosis a alumnos de 37 diferentes planteles de toda la localidad. Cabe señalar que dicha vacuna en laboratorios particulares tiene un costo de más de 1.800 pesos por dosis y se comprende de tres dosis por persona. Nuevo Laredo se convirtió en la primera ciudad del estado en llevar a cabo de manera gratuita este tipo de campaña y la segunda a nivel nacional. La vacuna aplicada es con la finalidad de prevenir el virus del papiloma humano que trae como consecuencia el cáncer cervicouterino y otros tipos de cáncer. Dichas vacunas se aplicarán a los varones de entre 9 y 11 años de edad y serán aplicadas por personal que el sistema DIF enviará a las escuelas.